vamos con el programa de hoy tres postres fríos preparados sin horno a cual más rico quédate hasta el final y me cuentas en los comentarios cuál te ha gustado más gracias por venir empezamos en primer lugar el miloja ruso postre napoleón queda wow increíble un litro de leche también maicena tres cucharadas de maicena 100 gramos galletitas dulces las que hagan falta para el molde un buen puñado nata o crema de leche 300 mililitros una taza y media leche condensada una taza 400 mililitros empezamos lo primero la leche acompañando la maicena sobre la marcha enciende el fuego y empieza a remover porque la maicena se disuelve mejor cuando está frío ya está bien disuelta la maicena así que turno para la leche condensada tiene un montón de azúcar ahí va está súper buena va a ser lo siguiente que integremos seguimos removiendo 30 segunditos y la tendremos bien integrada ya tenemos la leche condensada integrada y turno para la nata nata crema de leche whipping cream como la llaman en tu país en un montón de nombres importante 34 o 35 por ciento de materia grasa que es la buena dicen que la mejor forma la ideal para revolver y la buena buena abuela de los chefs es así haciendo un 8 así es demasiado complicado me parece que me voy a seguir con el método tradicional porque aquí lo hago como a lo bestia 30 segunditos llevo mira guau va a quedar buenísimo toma me debe de quedar nada 30 segundos más por ahí ahora atentísimos removiendo porque se va a espesar súper rápido que va a 30 segundos menos en 20 segundos lo tengo pues a la 20 segunditos más un total de 50 segundos un minuto más o menos y mira fíjate la cremosidad vamos a darle un último meneo ya fuera del fuego para que pierda temperatura mucho más rápido y no se espesa y nos queda una crema fantástica un último meneo ahí aquí podríamos añadirle cacao o algún tipo de ingrediente que le dé sabor como ralladura de naranja o algo así seguro que le va súper bien yo lo voy a dejar así venga ya le hemos dado el meneito y ahora lo dejamos reposar cinco minutitos tema de moldes grandes pequeños como queráis podéis hacerlo más ancho podéis hacerlo más alto podéis hacer los dos guau yo voy a empezar por este que me quede altito simplemente primera capa ahí está y me queda un trocito aquí así no me mola así que voy a coger un cuchillito y partir una fracción que encaje ahí trocito ahí trocito aquí y base completita primera capa de crema despacito no te muevas despacito no te muevas ahí va y ahí va ahora voy a esperar tranquilamente para que se reparta un poquito por ahí un poquito por allá y ahora no voy a tener problema porque serán las propias galletas de la segunda capa las que me estiren el producto por todas partes ahí como si fuera una espátula sabes y da igual porque encima va a ir otra capa de estas galletas y aunque se nos manche da lo mismo siguiente capa de galletas hasta la esquinita siguiente ahora no hay problema porque ya no se mueve crema vuelvo a extender la galleta hasta las esquinitas todo lo quiero ahí ahora ya no hay mucho problema porque incluso puedes moverlo así colocamos las galletas en su sitio bueno bueno de cine tapadito siguiente capa de crema a lo bestia toma esta va a ser ya la última capa de galletitas voy a colocar oye y si las pongo en otro no estoy igual galletitas por ahí por aquí con esta vamos terminando ahí va la caña yambiona llámala como quieras y cubre bien 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 hasta el borde si hace falta añadimos más no pasa nada ahí que se extienda por toda la superficie y que nos deje bien tapada la galleta ahí está venga ya lo tenemos y ahora simplemente vamos a limpiar el borde con un papelito porque lo hemos hecho como siempre a lo bestia ahí tómalo a lo bestia super bueno ahora lo dejaremos en la nevera en el frigorífico dos o tres horitas mínimo si os pasáis no pasa nada así se condensarán los sabores se humedecerá la galleta y nos quedará un postre fantástico ya tenemos el postrecito en la nevera refrigerándose en el frigo así que aprovecho para deciros que si no estéis suscritos lo hagáis solo tenéis que tocar el botoncito rojo que hay ahí abajo el que pone suscribirse al ladito hay una campanita si la activas te avisarán de mis notificaciones cada vez que subo vídeo dos a la semana mínimo y siempre saco un montón más así que apúntate es totalmente gratuito no sufras pues pasado el tiempo ahí lo tienes fíjate que pintón por supuesto si no quieres esperar te lo comerás calentito también está muy bueno fíjate como parte wow este plato este postre es una maravilla ups que se me va ahí lo tengo vamos allá vamos a sacar una porción para que veáis el interior y ya os adelanto que va a quedar fantástico venga espatulita adentro un poco de maña ese pulso sujetamos el molde y sacamos una porción increíble ahí va toma lo conseguimos sí precisión de cirujano wow toma mira como se ven las capitas que bien le queda el chocolate fantástico postre napoleón tarta napoleón ris ras quien da más vamos con un clásico veraniego un pastel de piña cremoso y lleno de sabor increíble una receta sin horno muy sencilla con la que obtenemos un pastel cremoso y súper bueno como siempre los ingredientes una lata de 850 mililitros de piña en conserva rodajas de piña en su jugo 500 mililitros de nata o crema de leche crema para batir un montón de sobaos un paquete buscamos de este tamaño más o menos si no podéis utilizar otro tipo de bizcochos que también os servirían incluso magdalenas siete láminas de gelatina sin sabor gelatina neutra y caramelo eso es todo amigos empezamos la receta y el primer paso va a ser hidratar nuestras láminas de gelatina en agua fría yo las dejo un ratejo más o menos 10 minutillos y así se hidratan perfectamente mientras tanto vamos con otro pasito vertemos la nata los 500 mililitros de nata que en muchos sitios se llama crema para batir o crema de leche y a esta nata le vamos a agregar el jugo de la lata de piña todo el jugo ahí va la abrimos y vertemos dentro todo el jugo de piña que es el propio jugo de la piña no tiene ni azúcares añadidos ni está en almíbar ni nada de eso removemos un poquito y ya tenemos esta mezcla bien integrada los ingredientes bien mezclados y estamos listos para pasar al siguiente paso el molde vamos a añadirle caramelo líquido este caramelo va a ayudar a que no se nos pegue la tarta y encima que nos quede con un color dorado super chulo yo tengo la manía de echarlo en los laterales para dejarlo que vaya bajando y así se nos unte bien todo el molde así que le voy a dar a los cuatro laterales y luego para asegurarme con una brocha de cocina voy a estirarlo bien 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 por todo el molde ahí va pim pam pim pam esto os llevará muy poco tiempo y os ahorrará un montón de problemas bueno ya lo tengo bien untado así que vamos a colocar la piña tenéis que calcular cuantas rodajas de piña necesitáis para cubrir el fondo en mi caso he hecho la prueba antes para no fallar en el vídeo y me entran tres justitas si os entrara algo más pues bueno podéis partir una a la mitad y añadirla al final no pasa nada el caso es que el fondo del molde esté cubierto con las rodajitas de piña uy que bonito queda super chulo seguimos lo habéis adivinado colocamos bizcochos es importante que queden muy juntitos que ocupen toda la superficie así que vamos colocando no hay problema compartirlos porque va a ser muy difícil que os cuadren los tamaños del molde con los tamaños del bizcocho así que en mi caso ya tengo esta porción hecha voy a agregar otros al otro andar en vertical que me entran super justitos ya lo tengo ya ahí al fondo ese agujerito que queda uno entero no me entra así que lo voy a partir y presionando un poquito hasta que toque fondo ahí lo tengo venga pues ya tenemos adelantado trabajo así que seguimos la mezcla que acabamos de crear con nata y con el jugo de la piña hay que calentarlo un poquito al microondas de minuto en minuto dos o tres minutos hasta que coja temperatura por supuesto no necesitamos que esté hirviendo ni nada de eso necesitamos que esté calentito ¿por qué? porque la gelatina que tenemos hidratada en agua tiene que derretirse en esta mezcla así que cogemos la gelatina la escurrimos y la agregamos voy a remover un poco si, tiene la temperatura correcta así que agregamos la gelatina porque os recuerdo que la gelatina se hidrata en agua fría y se disuelve en caliente así que necesitamos que esta mezcla esté calentita bueno vamos dándole unos movimientos envolventes mientras la gelatina se va deshaciendo que nos llevará dos minutitos y en cuanto lo tengamos volvemos al molde ahí lo tengo aquí tengo mi mezcla con la gelatina ya incorporada y vamos a bañar nuestros bizcochos vamos a echarles un montonazo de esta mezcla hasta que se nos queden bien embadurnados bien borrachos bien rellenos ahí va por todas partes porque lo importante de esta tarta es que quede bien jugosa bien cremosa si os pasáis no hay problema porque encima de esta línea de bizcochos vamos a colocar más y se empaparán igual ahí voy vamos colocando otra línea de bizcochos poquito a poquito completando el puzzle ahí va y de la que los colocamos vamos presionando levemente para que vayan bajando y se vayan integrando muchísimo más en el molde venga este me entra justo aquí y la otra zona ya estaba bastante alta así que seguimos seguimos agregando nuestra mezcla y los bizcochos se lo van tragando se van empapando ahí muy bien y ahora voy a darle una última capa de bizcocho presionando presionando si veis estas burbujas que salen no es problema es porque se está impregnando ahí va poquito a poquito si hubiera cogido un molde con un borde más alto no hubiera tenido tantos problemas para meter esta última línea de todas maneras yo sigo adelante y lo voy a conseguir bueno cortamos este a la mitad para colocar aquí y aquí y me queda el último trocito vuelvo a cortar otro aquí y en aquella esquina me va a entrar un cachito pequeñito justo ahí va bueno ya lo tengo y que vamos a hacer lo habéis adivinado vamos a volver a regar con nuestra mezcla bueno yo como he utilizado este molde tan pequeñito lo voy a aplastar un poco con el tenedor para que me haga hueco para que se impregne más rápido venga vamos echando de poco en poco sin que nos desborde y dejando que el bizcocho se lo vaya tragando ahí va la verdad es que esta preparación no tiene ninguna dificultad y nos sale un postre increíble está suave está cremoso está fresco con el sabor de la piña y al final ese regusto está verdaderamente bueno bueno voy a aplastar otra vez con un tenedor para que se meta dentro del molde porque me he pasado un poco bueno no pasa nada porque esto se va a espesar con el frío así que no me complico la vida adentro el postre lo metemos en la nevera y lo dejaremos que se enfríe durante cuatro horas como mínimo que es lo que manda el fabricante de la gelatina y pasadas las cuatro horas tenemos que tener nuestro pastel de piña sin horno ya preparado truco vamos a utilizar un cuchillo que esté mojado y lo vamos a pasar por todo el borde del molde así conseguiremos que se nos despegue mucho más fácil a la de tres le damos la vuelta voy a presionar el molde por arriba para asegurarme de que se de que se venga abajo de que se nos desmolde sin problema un poco de presión ahí va momento crucial y sí nos ha salido completito tiene una pinta increíble y no me aguanto voy a haceros el plano aéreo que tanto me gusta el helicóptero ahí va mis tres rodajitas de piña ese lateral jugoso con varias capas increíble pastel de piña sin horno muy fácil y súper cremoso yo le voy a dar el toque final a base de caramelo unas líneas de caramelo que le quedan estupendas y ya tenemos la receta lista colofón final para un postre refrescante solo tiene tres ingredientes súper sabor al limón y muy cremoso un toque de caramelo ralladura de limón de naranja de lima de lo que quieras sea como sea quedará buenísimo fíjate que pintón mira como viste la mesa necesitaremos dos o tres limones en función del tamaño del limón y del toque cítrico que le queráis dar con dos queda bastante bien súper dulce y con el toque cítrico y que vamos a hacer con los limones pues simplemente vamos a partirlos y vamos a sacarles el zumo o el jugo como lo llamen en tu país simplemente exprimimos y guardamos el liquidito de dentro esta mousse se puede preparar con limón un clasicazo o con naranja otro incluso con los dos mezclados sale buenísima vertemos en un vaso ahí lo tienes y vamos a esperar un poquito leche condensada 300 mililitros de leche condensada toque dulce súper sabor le va de cine muy bien nos vamos a un bol un cuenco una escudilla vertemos nuestra leche condensada que es lo que le va a dar el dulzor a nuestro postre ahí va fijaros que densa es si no tienes leche condensada un yogur a poder ser griego y un par de cucharadas de azúcar pues quedará fantástico cargada de dulzor me encanta la leche condensada aquí vamos a agregar el limón que habíamos exprimido hace un momentito y vamos a incorporarlo poco a poco hasta que se nos forme una mezcla homogénea y bien integrada necesitaremos 400 mililitros de nata nata para montar de la que tiene 34-35% de materia grasa pues vamos a batir muy bien nuestra nata hemos tenido las varillas y el cuenco en el frigo estará súper frío y esto ayudará a que se monte muchísimo más rápido la nata ahí vamos adentro utilizaré varillas eléctricas y solo me llevará dos minutitos que va ni eso en un minutito listo dale caña a mano te llevará un poco más pero tampoco será gran cosa pues ahora que tenemos la nata bien montada aprovecho para deciros a todos los que no estéis suscritos al canal que lo hagáis solo hay que pulsar el botón rojo que hay ahí abajo que pone suscribirse activar la campanita de al lado para que os avisen de mis notificaciones ya sabéis un vídeo dulce y unos al lado a la semana y alguna cosita más que me saco de la chistera y listo no os preocupéis porque es totalmente gratuito pues ya veis como ha cogido cuerpo enseguida ya está haciendo esos surcos eso significa que casi está mira todavía se mueve un poco así que nos queda un poquito más nada 10 segunditos pasado el tiempo iremos incorporando la mezcla que hemos hecho de limón y leche condensada movimientos suaves y envolventes incorporalo así poquito a poco ya ves que esto va cogiendo un pintón increíble más o menos voy a dividir en 3 veces la crema que voy a incorporar y así me quedará fantástico utilizaremos una espátula de cocina que por ahí llama miserable tacaña en asturias la llamamos jambiona tiene mogollón de nombres y todos super chulos venga que nos puede llevar esto 20 segunditos 30 no más a que viene lo de los movimientos envolventes muy fácil no queremos que la mezcla pierda el aire lo que hace que esté super cremosa así que si lo hacéis muy rápido o muy fuerte lo perderá quedará más baja y quedará peor así que con suavidad tomaros esos minutitos os quedará fantástica pues nuestra mezcla tiene todos los ingredientes bien incorporados fíjate que cremosidad wow me encanta este postre es super fresco está lleno de sabor el toque cítrico me mola mogollón podéis verterlo directamente a cucharadas en en un vaso o en una tarrina individual en un vaso de postre individual o si no podéis utilizar una manga pastelera como voy a hacer yo rellenar bien 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 y ahora si nos vamos al vasito vamos dándole forma ahí está hasta arriba nos va a quedar de cine ya os digo estos vasos son vasos de los grandes porque voy a hacer un postre a lo bestia que es como a mí me gusta ahí lo tienes le dejamos el copete para que quede bonito y ya lo tenemos como os había dicho admite un montón de decoraciones rizroas yo voy a decantarme por la ralladura y le voy a echar de limón y de naranja para que tenga además el toque de color amarillo naranja cálido fantástico ahí lo tienes por supuesto cualquier otra cosita le va bien galleta desmenuzada virutas de chocolate lo que os había dicho cualquier cosita ahí lo tengo y que más pues nada a la mesa ahí lo tienes a la mesa mousse de limón preparada con tres ingredientes en poquísimo tiempo rizroas quien da más un postre increíble no te lo puedes perder fantástico pues hasta aquí el programa de hoy espero que os hayan gustado los tres postres ya sabéis en los comentarios me contáis cuál os ha gustado más dale al like que no le has dado que te veo desde aquí eh suscríbete nos vemos en el próximo vídeo gracias por venir se os quiere chao